Hola amigos de youtube, aquí les traigo otro video, ahora no va a ser ni de Clash Royale, ni de Clash Clan Ahora lo que les vengo a mostrar son unos pequeños trucos que nos trae Whatsapp Para que lo chequemos y a ver que opinan Vamos a ver lo que es Whatsapp para empezar el video Vamos a empezar con unas pequeñas letras Vamos a abrir con un chat de que ya no se conecta Hacer las pruebas Bien mi teclado es sencillo, no le he puesto otro más moderno que traiga más funciones Vamos a comenzar, vamos a hacer lo que son las letras en negritas Para ello vamos a lo que es el asterisco Lo colocamos doble vez, o sea abrir y cerrar Y nos colocamos en medio de los asteriscos Y podemos ahora si escribir Un pequeño video Para youtube Esto, ya como ven aquí Las letras se pusieron en negritas Las mandamos Y aquí aparece Bueno, aparece El mensaje ya con las letras Con las letras ya en negritas Para que este Para que el mensaje aparezca Y a la persona que se le envía Le lleguen igual Así con ese tipo de letras Una, podemos hacer otra Como Esta Lo que hace es que la letra la hace como cursiva Vamos a probarla Vamos a ver Lo mandamos Y como ven aquí están las letras cursivas O sea la letra ya está Están hacia un costado O sea la derecha Como que están acostaditas Pero ahora si es como se le diría Letra Se podría decir como Bueno, cursiva no Porque no es cursiva Un poquito como De la llave Las letras Ahora la otra Vamos a hacer lo que es Las letras Tachadas Para que marque como una línea Vamos a hacer este símbolo Vamos a A escribir Este Es como O sea la hace como Tachada O sea la hace tachada la palabra Le enviamos Y la Y la manda como tachada Esos son los tres tipos de letras Que hasta ahorita he descubierto En el whatsapp Para que ahora si los mensajes sean Diferentes Vayan con otro estilo Hacia la persona que Que va dirigido Al igual que Si nos fijamos en un chat Como ven aquí en el primer chat Trae como un tipo Como un tipo Chinche Aquí hacia el lado derecho Bien Mantenemos presionado un chat Y nos aparece en la barra O sea en la barra de arriba Lo que es este Cuatro opciones La opción de De la chinche Digamos así Y nos dice que es el chat fijo Que ese chat Aunque escribas Otros mensajes Digamos que si escribimos un mensaje Este mensaje que escribimos No se va a posicionar en la En el Ahora si en el primer chat Sino que como estos están fijados No 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 se van En descenso Así como la forma que vamos escribiendo Si lo quitamos en la chinche Ya se quita el chat desfijado Al igual que podemos Este Archivar Este Conversaciones Ahí ese chat Archivado Lo deshacemos Para quitar Pues ya Ya este El chat Se Este Se Se archivó Le damos Y para deshacer el cambio Si no le damos en el anillo Nos aparece en la parte de abajo Nos vamos hasta abajo de los chats Y le damos En el chat Archivados Y aquí nos aparecen Los que son los chats activados Archivados Le damos Ahí sobre el chat Y nos aparecerá la flecha hacia arriba Para que Los Desarchivemos Y como ven ya aparecen Pero me quito Lo que es la chinche Se la volvemos a colocar Y ya Al igual que los estados Son muy Están muy buenos Podemos ver que Cuantas personas Miran los estados Y Los estados Que ponen ellos Y aquí los estados Que hemos visto Pues obviamente Aquí se nos aparece En la parte de abajo Y ya las personas Que tienen estados Pues nos aparecen acá Y en fin Eso sería todo No No tienen nada De complejidad Lo que es La nueva Este Nueva función De lo que es Este Whatsapp No Agregó muchas Muchas Este Mejoras Este 2017 Ahora vamos a ver Si hay alguna Actualización Vamos que Creo que si Vamos a Actualizarlo Para ver que Que podría ser Ya puede escribir Lo que quieras En la sección Del informe De tu perfil Ve a ajustes Y toca En tu nombre De perfil Para cambiar el texto Vean Eso es lo que Ya anteriormente Manejaba Que se podía Este Poner un texto Escrito Ahora ya lo manejan Como Estado de Estado con Fotos Videos Y como ven Aquí me aparece Cada vez Que lo actualice Bueno Cada rato Que lo actualice ¿Por qué? Porque yo soy Este verificador Beta Para que me lleguen Lo que son Las Las mejoras Antes de que salgan Ahora si Este A la luz Se podría decir Así como dice Aquí En el texto Dice Felicitaciones Ya eres Verificador Beta De esta aplicación Bien Ahora si No tengo Nada más Que agregar Nada más Que se suscriban Si les gustó El video Compártanlo Denle like Dejenme Sus comentarios En la parte De abajo Para leerlos A ver Que opina Sobre el video Sobre el video Y vamos a Continuar Este Con un poco De De estos videos A ver que Que se puede lograr En lo que son Las verificaciones De las De las aplicaciones Yo soy Alex López Guión Bajo Youtube Espero que se Suscriban Denle like Y nos vemos En el siguiente Video Gracias De las aplicaciones